Pues como habéis visto, vamos a ver cómo descargar un archivo con Selenium. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Lo más lógico, normal y sensato es que si queremos descargar un enlace en una página que abramos con Selenium, por ejemplo, este de aquí, si os fijáis de modo manual, si me posiciono sobre un enlace, en el navegador abajo a la izquierda, en la barra de estado, se nos muestra el enlace a ese archivo. De la misma forma que si obtenemos el elemento. En el atributo href es donde está el enlace. Aquí la forma habitual de proceder es obtener el enlace y descargar el archivo, por ejemplo, con requests. Pero hay algunos casos en los que esto no es posible. Ya sea porque al acceder al archivo con la librería requests se nos deniega el acceso o porque desconocemos el enlace. ¿Y cómo es posible que desconozcamos el enlace? ¿Hay enlaces que no que no tienen enlaces? ¿Enlaces? Pues efectivamente los hay. Fijaos, esta es la página en la que vamos a hacer las pruebas, que como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Fijaos, si me posiciono sobre este botón, en la barra de estado no aparece previsualizado ningún enlace, al igual que en este, este, este y este. ¿Y esto por qué es? Pues porque la descarga se gestiona mediante javascript. De hecho, si inspeccionamos este botón, por ejemplo, este es el botón, fijaos que no tiene ningún atributo href y tampoco ningún enlace. Sin embargo, si yo clico sobre este botón, como veis, descarga un archivo. En este caso, un archivo de texto con este contenido. Pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Cómo descargar archivos que no podemos descargar de ninguna otra forma que no sea con selenio. Y como ya habréis adivinado, pues obviamente lo vamos a hacer clicando en cada uno de los botones. Con esto lograremos que efectivamente se guarden los archivos, pero estos se guardarán en la carpeta de descarga por defecto. Entonces lo que os voy a mostrar es cómo configurar en qué carpeta queremos descargar esos archivos. Y para lograr esto vamos a modificar el archivo IniciarWebDriver.uc, es decir, el módulo que hemos visto en este vídeo y de aquí. Bien, pues este es el módulo que habíamos creado en su día y la primera modificación que vamos a hacer es importar la librería OS, que la vamos a necesitar luego para obtener la ruta absoluta donde queremos guardar las descargas. Y a continuación vamos a crear una nueva función para configurar las descargas. Voy a definirla antes de IniciarWebDriver, por ejemplo, y la voy a llamar DirDescargas. Va a recibir dos argumentos, el objeto driver y la ruta que queremos configurar. Y esto es lo que va a hacer, va a cambiar la ubicación del directorio de descargas. Y dicho directorio no es necesario que lo creemos, porque Selenium lo creará automáticamente. Para configurar el directorio de descarga lo vamos a hacer a través del protocolo DevTools. Esto es algo bastante avanzado, pero bueno, se haría tal que así. En esta línea básicamente lo que hacemos es definir un nuevo tipo de comando que podremos enviar al controlador de Chrome. El comando lo estamos guardando en esta clave de este diccionario y consiste en una tupla en la que el primer elemento es POST y el segundo argumento es este. Esto no os lo puedo explicar porque se me escapa, así que lo podéis copiar. Y a continuación vamos a definir un diccionario con los parámetros de ese comando, tal que asignan. Con la clave CMD, el valor PAGE.setDownloadBeavior. Y con la clave params, otro diccionario, con la clave behavior allow. Y DownloadPath, aquí es donde tenemos que indicar la ruta donde queremos descargar los archivos. Obtenemos la ruta absoluta de la ruta relativa que le pasamos como argumento. Y ahora que ya tenemos el comando definido, solo tenemos que ejecutar. Tal que así, con el método execute, usamos el comando que acabamos de definir con los parámetros. Pues bien, cada vez que ejecutemos esta función, el directorio de descarga de Chrome cambiará. Y aquí hay un pero bastante grande, pero lo veremos al final del vídeo. Bien, ahora que ya tenemos definida esta función, vamos a integrarla en la función iniciarWebDriver. ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a añadir un nuevo argumento, que voy a llamar descargas, el cual por defecto va a ser none. Y ahora, en cuanto instanciemos driver, porque necesitamos que esté instanciado para poder ejecutar el comando, ejecutamos la función tal que así. Si se ha pasado el argumento de descargas, ejecutamos la función. Le pasamos como primer argumento el driver, y como segundo, la carpeta donde queremos descargar. Y con esto ya estaría. Guardo los cambios, y ahora ya podemos hacer uso del nuevo argumento. Fijaos, aquí instancio el driver, como siempre, pero a mayores le paso el argumento descargas, cuyo valor es un string que se llama descargas también, el cual indica la carpeta donde quiero descargar los archivos. Lo que viene a continuación, no voy a explicar nada, porque no es nada que no hayamos visto ya. Es simplemente la página que acabamos de ver, en la cual se hace clic en cada uno de los botones. Fijaos, si guardo y ejecuto... Pues bien, ya se han descargado todos los archivos. Vamos a verlo. Como veis, se ha creado una nueva carpeta que se llama descargas. Si entro, vemos que dentro están todos los archivos de cada uno de los botones. Y vamos a ver ahora el gran pero que os mencionaba antes. Fijaos, esto es lo que voy a hacer. Imaginaos que yo quiero guardar cada uno de los archivos, es decir, de cada uno de los botones, en una carpeta distinta. Pues bien, para ello, simplemente primero tendríamos que importar la función que hemos creado, es decir, de iniciar webdriver uc, la función dir descargas. Pues bien, esto lo dejamos igual. Al iniciar el driver le paso como argumento la carpeta descargas. De hecho, el primer archivo lo voy a descargar en esta carpeta que he definido al arrancar webdriver, pero en el segundo voy a cambiar la carpeta y lo haría tal que así. Por ejemplo, ejecuto la función, le paso el driver y le digo descargas 2. A partir de aquí están configuradas las descargas en la carpeta descargas 2. Acto seguido pulso el segundo botón. Voy a cambiarlo también en el tercero. Lo defino como descargas 3. Cambio la carpeta de descargas a descargas 3. Y voy a hacer lo mismo con el cuarto y el quinto. Descargas 4, descargas 5. Guardo y lo ejecuto y a ver qué pasa. Pero antes voy a eliminar la carpeta que se ha creado antes. Lo elimino y así partimos de cero. Lo ejecuto. Efectivamente, se han descargado los archivos y vamos a ver dónde están. Fijaos, de entrada ya me falta la carpeta descargas a secas, es decir, la primera. Supuestamente, si he definido esa carpeta aquí, al hacer clic en el primer botón tendría que descargarse en esa carpeta, porque no es hasta el segundo clic que cambio la carpeta. Vamos a ir entrando uno a una a ver qué es lo que contiene. Descargas 2. Tiene un archivo. Bien. Descargas 3. Tiene un archivo. Bien. Descargas 4. Tiene dos archivos. ¿Cómo es esto posible? Descargas 5. Tiene un archivo. Pues bien, esto es posible por lo siguiente. Cada vez que cambiamos la configuración de la carpeta descargas, si hay algún archivo que aún se está descargando en ese momento, cuando termine de descargarse, se guardará en esa nueva configuración. Así que, ojito con esto, ¿vale? De hecho, durante la ejecución de un programa ir cambiando el directorio de descarga, en este caso no me parece muy buena idea, porque puede dar lugar a este tipo de errores. Me parecería mejor idea ir descargando todos los archivos en la misma carpeta, y si lo necesitamos, conforme se van descargando, moverlos a otras carpetas, según lo que necesitemos en cada momento. Y nada más por mi parte. Espero que os haya resultado útil. Recordad compartirlo, y si queréis que pique, pues dadle al like. ¡Vamos, chavalas!